¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. Muy buenos días, tenga todas y todos. Es para su servidor un honor poder dar la bienvenida a grandes personalidades, amigas y amigos, al maestro Rafael Brincas, sea usted bienvenido nuevamente, maestro, es un honor, es un gusto poder recibirlo aquí en su casa, en el salario de la bienvenida. Es el dueño lo que conlleva todo, todo un ritual y que va a quedar plasmado en este documental. El gobierno del estado de Puebla que encabeza el señor gobernador, don Sergio Salomón Céspedes, esta es una modesta contribución a poder reencontrarnos y descubrir, diría yo, la esencia de este país. General, estatal y regional.